Vamos que le damos vuelta igual. ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, Católica, vamos! ¡Oye, Católica! ¡Púntanos, amiga, quédate ahí! ¡Puñate con diario, lebrón! ¡Curri, ábrete! ¡Curri, ábre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale, dale, Católica, dale! ¡Bien, Cori, cierra nomás! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos a correr! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Conectante, Mario! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahora una lágrima! ¡Abre la lágrima! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, vuelve! ¡Vamos, chicas, a la 3L! ¡Vamos, chicas, a la 3L! ¡Vamos, chicas, a la 3L! ¡Dipiapoco! ¡1 a la Danixa! ¡Vení! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué es eso, ya? Eh, Carlita, Carlita, diga tú a engancharte ahí, fíjate más atrás. ¡Pelotea la Danixa, la Danixa! ¡Mira! ¡Métete más en medio! ¡Carlita! ¿Quién es el balón? ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Dipiapoco! ¡Dipiapoco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!